En este video quedó grabada la espectacular caída de un enorme árbol en barrio San Gil en Paso Canoas de Corredores. Los hechos se produjeron minutos antes de las 6 de la tarde de este miércoles. El árbol cayó sobre un vehículo. Al lugar se hizo presente la cruz roja y el cuerpo de bomberos. Un masculino fue valorado en el lugar pues presentaba algunos golpes, pero no fue necesario el traslado al centro médico.